¿Para qué medio es? Senador Pablo Catatumbo para TNN. ¿Cómo es la historia de los 30 dólares que se convirtieron en un millón de pesos? Sencillamente que le hemos preguntado al señor ministro de Hacienda que nos confirme si es verdad una información que la han relatado ya varios senadores y salió en el debate, de que en el decreto de agroingreso seguro se benefició a una señora de apellido Dávila que posee una finca de 700 hectáreas, que es una finca que no produce nada, es una finca residencial dijéramos y a ella se le privilegió con el beneficio de que ella solo paga 30 dólares anuales de predial por ese predio y el señor ministro pues no respondió a la pregunta realmente. ¿Tuvo usted un lazo de...? No, yo no he tenido. ¿Habló de un millón de pesos? Pues es que 30 dólares no es un millón de pesos. 30 dólares, sí señor, 30 dólares es un millón de pesos. ¿Vale 3 mil 430 pesos el dólar hoy? Un millón 200 o algo así, pero más o menos. Pero es el colmo que una finca de 700 hectáreas que no produce ninguna economía, que no es una... pague eso, es decir, ese privilegio, ¿por qué? Y si hay ese privilegio para esa finca, ¿cuántos más habrá? Lo cierto es que el ministro no me respondió y yo quedo con la pregunta pendiente. ¿Pero 30 dólares es más o menos 100 mil pesos? No, no, no. ¿Hoy un dólar vale 3 mil 430 pesos? Bueno, todos 100 mil pesos, pues eso es lo que estamos diciendo, que el ministro no se explique por qué a esa persona, una finca millonaria que tiene una finca de 700 hectáreas, se le dan esos privilegios, ¿por qué? Senador, le hago una pregunta. ¿Está usted ebrio? No, 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 por favor, usted sigue respondiéndole. ¿Por qué me haces la pregunta? Porque noto un tufo muy fuerte. No, 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 yo le estoy respondiendo una pregunta. Muy bien. Le estoy respondiendo de manera razonable. Pero le da todo un tufo bastante alicorado. No, 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 si no va a hacer ese tipo de entrevistas, no me va a ver la entrevistada. Muchas gracias, senador, muy amable. Lo que estoy preguntando es, estoy respondiendo una pregunta que usted me hizo, pero así no se trata a los entrevistados. Muy bien, senador, ya le hice la pregunta, ya respondió. Gracias. 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 Gracias.